Ya sé que en las palabras se las llevo el viento Que por las veces que me entides es muy difícil que creas en mí Quien no se ha equivocado y por error ha herido un corazón Pues que tiren la primera piedra esta noche me arrodillo por tu amor Perdón, fallé y no fue esa mi intención Por unas noches de aventura hay un dilema entre tú y yo Infiel, lentamente me consumo y el dolor Que me parto rayos y te miento arrepentido en mi interior No soy aquella niña la que ayer robaste un beso El arcoiris que alumbraba mis mañanas ha perdido su color Cuando se pierde la confianza de quien amas ya no hay nada, no hay razón Por continuar esa novela si el guión se trata de traición Perdón de que no me vas a convencer por tantas noches de amargura la soledad en mi habitación Me fuiste infiel, no te hagas el ojo la víctima soy yo Que me parto rayos y te perdono a dolor y de mi interior No, no te alejes de mí No, 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 no Mi corazoncito va a olvidar sin ti Demasiado sin sabores voy en búscate en amores lejos de ti Necesito un nuevo amor y contación Que me cure la herida y el dolor Renuncio a tu abandono en este mundo Quiero solo sin tu amor Ay, 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 ay ¡Gracias!